Dos autos y una camioneta chocaron en la carretera federal México-Puebla a la altura de San Cristóbal Teponcla, en San Pedro Cholula, Puebla. Los primeros reportes indican que la falta de precaución y no respetar distancia entre los vehículos fue lo que provocó el accidente. Servicios de emergencia arribaron al sitio para otorgar el apoyo necesario. Todo quedó en daños materiales. Se registró un aparatoso accidente sobre la carretera federal ATPAK a la altura de la Y del municipio de Amozoc, Puebla, donde un vehículo pointer blanco terminó con cuantiosos daños materiales. De acuerdo con la información preliminar a bordo del automóvil, viajaba una pareja que presuntamente iba a exceso de velocidad y bajo los influjos del alcohol. Cabe señalar que después del impacto, el conductor y copiloto se dieron a la fuga, abandonando el automóvil en la vialidad. Una unidad del transporte público de la Ruta 28 y un auto particular se vieron involucrados en un accidente en el municipio de Tehuacán, Puebla. Los hechos ocurrieron en la avenida Independencia Poniente. Todo indica que la falta de precaución por parte de los conductores provocó el choque. Cuerpos de emergencia llegaron a la zona para valorar a los tripulantes de la combi, descartando que alguno requiriera traslado a un hospital. El paso en la zona se vio afectado mientras fueron retiradas las unidades dañadas. Un hombre de aproximadamente 45 años de edad resultó intoxicado tras el incendio de un local ubicado en el Boulevard 5 de Mayo y 10 Poniente de la ciudad de Puebla. Fueron los vecinos quienes alertaron a las autoridades para lograr controlar el fuego. Cabe señalar que paramédicos atendieron al masculino intoxicado, quien además resultó con quemaduras menores, por lo que fue trasladado a un losocomio. Hasta el momento se desconoce el motivo que provocó el incendio. Por su parte, elementos de protección civil descartaron daños graves en la estructura del inmueble. Sara y Mancilla, Notí 13